Estamos con Matías San Martín del Orchard College de Curicó. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, excelente. ¿Y ustedes? Muy bien también. Cuéntanos, ¿cómo sentís hoy día a St. John's en la cancha? Bueno, yo a St. John's lo sentí en el primer tiempo un poco más notorio. Se notó que ellos fueron al choque harto. Les gustaba ir a chocarnos, no sé. En el segundo tiempo yo me fijé que Orchard se notó más presente. Se vio como lo frenaba un poco. Se ve que a St. John's le gusta usar harto los forward y le gusta usar los cortos. Pocas veces vi que la variaron entera. Eso fue un poco dificultoso para mí porque a mí no me tocó mucho poder jugar a lo largo. Y eso básicamente. ¿Y cómo te has sentido tú jugando en el Orchard? ¿Qué es lo que te motivó a empezar a jugar rugby? Bueno, principalmente me motivó mi hermano. Mi hermano mayor, mi otro hermano mayor, todos han jugado rugby. Entonces yo lo que quise fue seguir la línea, simplemente. Seguir el linaje y eso. Dale. ¿Y hace cuánto tiempo empezaste a jugar rugby? Yo empecé a jugar cuando tenía como tipo nueve, nueve años. Siempre hemos tenido rugby en el colegio, así que siempre pude tener la oportunidad y la aproveché. ¿Y algún consejo para alguien que esté considerando si juega o no juega rugby? ¿Qué le dirías? Dale, métete. Es muy choro, así muy buena amistad esto con una familia del equipo rugby y lo hay a disfrutar demasiado. Y todos sirven, si hay gordos, flacos, altos, bajos, todos sirven, todos, todos, todos. Hay una posición para ti. Dale, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada. Gracias.